Y en otros temas, el viceministerio de transporte continúa realizando controles vehiculares para hacer cumplir la ley de tránsito y reducir la accidentabilidad vial. En la siguiente nota le presentamos más al respecto. La tarjeta está al día, ¿sí? Sí. La nota no está modificada, ¿no? No. No, yo estoy en el porcentaje. Ok. Entonces le vamos a aplicar la sanción por mandar licencia. No portar con licencia de conducir fue la principal causa por la que fueron sancionados los motociclistas en un control vehicular instalado sobre la avenida Roosevelt en los alrededores de la Plaza Divina de Salvador del Mundo. La multa según la ley de tránsito por esta infracción es de 57 dólares con 14 centavos. Me parece bien, excelente lo que están haciendo. La verdad que es beneficio para nosotros. ¿Cuál es el problema que se ha tenido en este momento? Pues por ahorita no porto licencia, pero estoy en proceso, pero ni modo, me cayó la ley. En el momento, cuando salió, vengo luego, para no tener muchos accidentes. Y la otra es que hay muchos jóvenes que no han dado licencia y son muy impedantes para tener motociclistas. La verdad sí, ayuda bastante. ¿Los cortaba con todos esos documentos? Sí, todo. Estaba en regla. El registro público de vehículos reporta que en el país circulan más de 480 mil motociclistas, el 50% de ellos sin el permiso correspondiente. Durante este proceso también impusieron sanciones por modificar sin autorización las motocicletas, principalmente el tubo de escape. Encontramos a varios motociclistas que andan en el escape al aire libre o andan adecuado algún aparato para hacer mapuya. Eso es una contaminación auditiva. Escuché que me dijo que lo andaba modificado, entonces dije que me lo iba a retirar. ¿Qué opinan ustedes al respecto de eso? Pues, la verdad es que por mí no hay problema. La moto, cuando la compré, la traía el escape, pero sí, hay bastantes motos que traen un sonido así como que muy fuerte. Y por mí no hay problema, eso no me molestaría. En este mismo control vehicular también se realizó una verificación al transporte público, teniendo en cuenta la responsabilidad que tienen los conductores al trasladar a cientos de personas día con día. En este sector, la mayoría de esquelas son por no portar en regla la documentación requerida, desperfectos mecánicos y conducir a excesiva velocidad. Pues, me parece correcto, pues, porque así se evitan muchos accidentes también, ¿verdad? Y la falta también de uno de no andar documentos. Pero gracias a Dios nosotros andamos documentos y ahí vamos adelante. Lo bueno de que tenga ahí, por lo menos, para más seguridad, y que toda la documentación ande en regla, ¿verdad? Pues, para mí está perfecto. Pues, habiendo más control hay más disciplina también. La verdad, está bien. Según el director de transporte de carga, el último trimestre del año, es donde se reporta un incremento en la accidentabilidad vial, por lo que se han incrementado las acciones para sacar de las calles a todos los conductores irresponsables. Tanto en San Salvador como en el interior del país, en donde estamos verificando el cumplimiento de las normativas de tránsito. Adicionalmente, también tenemos antidoping más o menos cuatro veces a la semana, ¿verdad? Esto por el tema de tiempos festivos, ¿verdad? En el cual tratamos de captar a los conductores peligrosos y que hayan ingerido bebidas alcohólicas. Si el detalle no me falla, creo que a la fecha llevamos 1.200 conductores peligrosos detenidos, ¿verdad? Hasta la fecha se reportan 14.642 accidentes de tránsito, que han dejado como resultado 8.785 lesionados y 1.121 fallecidos. De estos, 364 motociclistas y 21 en el transporte público. Este es un informe de Rocío Cruz.